hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy vamos a hacer este look que realmente es muy sencillo sólo quise hacer algo como rápido porque la verdad ese día no me sentía tan bien traía como un poquito de alergia entonces no tenía ganas como de hacer algo muy elaborado porque no me quería tardar mucho y salió esto que creo que está muy cute entonces vamos a empezar con la paleta original de jacqueline hill de morphe la blanca y vamos a empezar con este cafecito beige en todo el párpado va a ser como nuestra base de cuenta entonces lo aplicamos lo depositamos y después con una brochita para difuminar difuminamos todo nada más para que esté como smokeycito por ahí después con este rosita shimmercito vamos a hacer como un tipo halo lo aplicamos en la esquina externa e interna del párpado no vamos a ser muy precisa sólo queremos ser como hay un pequeño efecto de color después con ese champancito vamos a dar luz en el medio les digo realmente no quería ser como un mega encapsulado sólo un pequeño efecto de color aquí ya estoy difuminando todo para que se vea como degradado y con este guindo voy a hacer un delineado si quieren ver cómo hacer delineado con sombra les voy a dejar en la cajita de descripciones mi vídeo donde explico esta técnica y pues aquí empecé según yo como que todas las podía pero pues aquí era engaño yo me tengo que agarrar el ojo para hacerme este delineado realmente lo que quería que resaltara era el delineado no tanto el look con el primer cafecito voy a dar color en la línea inferior de mis pestañas y después con este café un poco más oscuro voy a dar un poquito de intensidad solo en la parte externa del ojo después vamos a enchinar y maquillar nuestras pestañas y voy a aplicar pestañas postizas en este caso voy a aplicar femme couture 002 oigan y todo el vídeo me la pasé masticando chicle parezco vaca que onda conmigo para labios voy a delinear primero con queje el javibe delineador de labios en el tono natural y voy a sobrelinear un poquito o overline un poquito mis labios solo bien poquitillo y para rellenar voy a estar utilizando este labial de jordana que es el 61 classic nude y este es el look de hoy realmente quería hacer algo bien sencillo porque no me sentía muy bien pero aún así me quería maquillar entonces quise hacer como el delineado de color por algo como no tan llamativo para que lo pudieran utilizar todas y que aún así siguiera siendo como algo diferente entonces espero que les haya gustado este vídeo no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye y y y y y y ¡Gracias!